¡Cómo! ¡Ajá! ¡Ese! ¡Y la palma peruana! ¡La rovienta! ¡La rovienta! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Arriba! Siento amor en el mundo y mi vida que hoy te implora y si por desgracia me llegarás a olvidar a ninguna otra mujer en el mundo ha de querer. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Y la palma peruana, señores! ¡Que se escuchen y se vean! ¡Arriba el Perú! ¡Arriba el Perú! ¡Dale vuelta, guarango! ¡Jóbalo! ¡Jóbalo! ¡Ese! ¡Así, mamá! ¡Jóbalo! ¡Dígalo! ¡Pero dime! ¡Claudia y mi luzca! ¡Si me jurás! ¡Sí! ¡Amor, amor, 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 amor hasta la muerte, para mí que no hay placer más en la vida, hay en la vida solo el querer. Pero dime, si me quieras, por amor hasta la muerte Para mí que no hay placer más en la vida, ahí en la vida solo es quererte Ahí en la vida solo es quererte Que solo hay en la vida quererte Pero quererte, 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 quererte Te quiero para mí y no me la voy a beber Pero quererte, 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 quererte Hay que solo hay en la vida Pero quererte, quererte, quererte Quererte, quererte, quererte Quererte, quererte Claudia y Lilus Vengan el aplauso para ellos La función, Moisés Navatón Juan Carlos, Eduardo Abán y Mario Amuero Y el marco musical bajo la dirección del maestro Javier Munayco Vengan el aplauso para ellos Maestro Valdivia También el ojo Bueno, nos ponemos de color serio ¿Sí? Y vamos, Pachincha, familia ¡Cóbalo! Oye tú En la casa de la tía Mariquita En la casa de la tía Mariquita Sale en monta del surro Vamos, Juanita Sale en monta del surro Vamos, Juanita A la sombra de los auses y guarangos A la sombra de los auses y guarangos Se va para el callejón Camino de sarandango Se va para el callejón Camino de sarandango ¡Vamos, Juanita! Se va para Guayaba Se va para la sangre Ella se va Ella andaría Dulce y sabrosa Rica y chancaca Ella, pero que me más buenita Se va para Guayaba Se va para la sangre Ella se va Ella andaría Dulce y sabrosa Rica y chancaca Ella se va 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 Que mi mamá Juanita se me va Ella se 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 va ¿Cómo? Bueno, tenemos que echar un poquito de candela. Así que, ¿quieren bailar? Entonces, todos de pie. Todos de pie. También puedes bailar, ¿eh? Mano a la cintura. ¡Mano a la cintura! Y se dice así. Ponme la mano ahí. Ponme la... Hermano, la cintura. ¡Cintura! Te lo va a torcer, te lo va a quebrar, te lo va a partir. Te lo va a torcer, te lo va a quebrar, te lo va a partir. Te lo va a torcer, te lo va a quebrar, te lo va a partir. Ahora, mételo y sácalo. Mételo y sácalo. Usted también puede meterlo y sacarlo, por favor, ¿eh? Pero con palmas arriba, ve palmas arriba. ¡Ah, ah, ah! Mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo. ¡Llámame la bala, llévalo! ¡Muena, papala, buena, papala, buena, papala! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Buena, calico! ¡Buena, calico! ¡Ah, ah, ah! Así va más, Juan, rico pues, así va más noche En la casa de la tía, mariquita En la casa de la tía, mariquita Sale montada en su burro, mamá Juanita Sale montada en su burro, mamá Juanita A la sombra de los auses, Iguarango A la sombra de los auses, Iguarango Se va para el gallegón, camino de San Blanco Se va para el gallegón, camino de San Blanco Ay, 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 mamá Juanita Se va para los guayabos, para San Reyes Ella se va, ella andaría Sabrosa, ella canta, ella Pero que mamá Juanita Para los guayabos, para San Reyes Ella se va, ella, ella andaría Tú y piensa cosa, linda y chancada Ella se va, ella se va Ella se va, ella se va Ella se va, mirando a la Juanita Ella se va, ay, pero que ella se va Ella se va, pero que ella me llama Caballero, Caballero Ella se va, María, ella se va Ella se va, ella, ella, ella se va Ella se va, ella se va Ella se va, ella se va Ella se va, ella se va Ella se va No, ya nos fuimos. Bueno, muchísimas gracias. Pero ya tenemos que irnos. Sí, 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 acá las agarro. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. brunes en ponemos y yo brunes en ponemos y애 mamas a algoCA vecab voirabafarada chiquifi chico 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 Chichibi me hace gozar y las palmas arriba Chichibi me hace gozar Bueno, ya nos vamos Señora Marta, nos vamos Bueno, como sé que van a pedir esa canción hacemos como el cambio del do mayor maestro Chichibi me hace gozar Chichibi me hace gozar y las palmas arriba Chichibi me hace gozar Chichibi me hace gozar No hay más que un breve adiós, 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 nunca gritas, no volvamos cantando gay. No hay más que un breve adiós, adiós, nunca gritas, no volvamos cantando gay. No hay más que un breve adiós, adiós, nunca gritas, no volvamos cantando gay. No hay más que un breve adiós, adiós, nunca gritas, no volvamos cantando gay. No hay más que un breve adiós, adiós, nunca gritas, no volvamos cantando gay. No hay más que un breve adiós, nunca gritas, no volvamos cantando gay. No hay más que un breve adiós, nunca gritas, no volvamos cantando gay. No hay más que un breve adiós, nunca gritas, no volvamos cantando gay. No hay más que un breve adiós, adiós, nunca gritas, no volvamos cantando gay. No hay más que un breve adiós, nunca gritas, no volvamos cantando gay. No hay más que un breve adiós, nunca gritas, no volvamos cantando gay. No hay más que un breve adiós, nunca gritas, no volvamos cantando gay. No hay más que un breve adiós, nunca gritas, no volvamos cantando gay. ¡Ay, ay, ay, yipi yipi yay! ¡Muchas gracias! ¡No, no, que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Gracias a los hombres! ¿Qué dicen ustedes, señor Pepe? ¡Pepe, tenemos que llamarlo! El público no quiere que se vaya Pepe Vázquez, porque sigue a fiesta. ¡Pepe, pepe, 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 pepe! Tiene que decirlo fuerte para que regrese Pepe Vázquez. ¡Ale más fuerte, esas palmas para que regrese Pepe Vázquez! Tenemos que agradecer a IRP, Televisión Nacional del Perú, por estos festejos del 31 de octubre, día de la canción criolla. ¡Pepe Vázquez! ¡Aquí está Pepe Vázquez! ¡Pepito Vázquez! ¡Tu público te reclama, Pepe! Pero ya tengo que ir a almorzar ¿Almorzar? ¿A desayunar? A tomar su caldo de gallina, Pepe ¿Cómo te gusta la bocachera? ¡Ay, qué rico! ¡Mi menor! Gracias, amigos, y disfrutemos con Pepe Vázquez ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ¡qué bueno, papalba! ¡Si no hay palmas! ¡Palmas, todos los palmas! ¡Vale, Meru! ¡Sumir a la calma! ¡Caramba, sí, como no! ¡Odile a la palmerita! ¡Caramba, sí, como no! ¡Odile a la palmerita! ¡Qué preciosa que se asome a la ventana! ¡Caramba, sí, como no! ¡Qué brancos la solísima! ¡Caramba, sí, como no! ¡Caramba, sí, como no! ¡Caramba, sí, como no! ¡Caramba, es el que añora! Caramba, así como no, caramba, no lloro Chirino llora, madre, corro y me paro Caramba, así como no, caramba, los hombres caros Caramba, así como no, caramba, que me deshago Madera del mismo pino, agua de la misma mar Tú aprendís de mi maestro, ¿cuándo me vas a ganar? ¡Tumba Mafalda! Así, así, asesé, asesé, asesé a los bonitos Asesé, asesé, asesé a los bonitos Ese, palma Do, que le llamas do Re, que le llamas re Mi, que le llamas mi Do, re, mi, paso, la, sí, o no Ya no Do, que le llamas do Re, que le llamas re Mi, que le llamas mi Do, re, mi, paso, do Re, mi, paso, la, sí, o no Su barriba caigo abajo, dicha del poderoso el sí Le pique a quien le pique Le raje a quien le raje Pa' los conocedores, esto es blancho Pepe Vázquez Le pique a quien le pique Le raje a quien le raje Pa' los conocedores, esto es blancho Pepe Vázquez Que llore, llore, va a san ¡Muchas gracias! Gracias a Pepe Vázquez Señoras y señores Televisión Nacional del Perú Ahí